Combinábamos el humo y el alcohol Cuando estábamos tú y yo en la habitación Te tiraba como yo te tiro un cor Me bailaba como si esto fuera un cor Combinábamos el humo y el alcohol Cuando estábamos tú y yo en la habitación Te tiraba como yo te tiro un cor Me bailaba como si esto fuera un cor Me bailaba como si esto fuera un cor Me bailaba como si esto fuera un cor Mútate en mi vent, yo te quiero ver Hacértelo como la última vez Mútate en mi vent, yo te quiero ver Ese rhythm a mí me va enloquecer Que tú ya no estés conmigo, siquiera un día nos escapamos De la blanca yo tengo un kilo y en el Mercedes nos montamos Mulata yo no te he olvidado, tu cuerpo estaba entre mis manos Eres la princesa y yo Mario Como se movía ese carro Tenemos mil recordes en el asiento de atrás Y el carro deportivo, como yo me voy a volar Las curvas son como esa cadera Y vamos a recordar Combinábamos el humo y el alcohol Cuando estábamos tú y yo en la habitación Te tiraba como yo te tiro un cor Me bailaba como si esto fuera 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 un cor